No es cierto que haya sido traidor, Piar simplemente tenía otra concepción de la guerra, no tenía la visión continental del libertador, porque en San Félix nace la independencia de la América del Sur. Desde allí se desarrollan las brillantes campañas de la Nueva Granada del centro de Carabobo y que culminarán el 9 de diciembre de 1824 en la sabana de los muertos, en el rincón de los muertos, es decir, en Ayacucho. Esa visión no la tenía Piar. Hoy quiero decir, frente a los restos simbólicos del general Piar, que su ejemplo nos invita a la unidad, a la reconciliación entre los venezolanos. Su vida es un ejemplo de una causa a la que se le guardó fidelidad absoluta y no hay una letra del general Piar contra el libertador. Están sus proclamas, están sus discursos, están sus actuaciones. Piar fue profundamente bolivariano, pero no compartía la visión de la guerra continental. Es que no sabemos que son naturales las diferencias en la política y en la época de guerra mucho más. Tampoco es cierto que el libertador haya sacrificado a Piar. Piar fue juzgado por un tribunal militar integrado en circunstancia de guerra a partir de un decreto que se había dictado en 1813. Y estamos hablando de sucesos de 1817. El mismo Piar se encarga de desmentir a la campaña que la historiografía oficiosa se ha empeñado en repetir. Estando ya detenido el 28 de septiembre, perdón, escribe a quien había sido su jefe, el general Marino, y dice, permítanme citar, En esta circunstancia es necesario absolutamente que mande un solo hombre en Venezuela. Naturalmente está llamado al mando supremo el general Bolívar. Unámonos, compañero y amigo, al general Bolívar, que es el jefe. Los que tienen, los que traerán tantos bienes a la república. Con esta carta, Piar desmiente a la campaña oficiosa que la historia al servicio de una clase, la historia al servicio de un centro político, ha deformado. No hubo enfrentamiento entre Piar y Bolívar. Ese enfrentamiento ha sido inventado por los historiógrafos que tienen 205 años regando tinta para señalar no al Bolívar antipiarista, sino para ocultar sus verdaderos propósitos antibolivarianos. Porque el mantuanaje y sus herederos nunca han querido a Bolívar, como nunca quisieron a Chávez y como nunca han querido al presidente Maduro.